hola querida familia del apostadero bueno hoy les voy a mostrar los gorritos en todo lo que tiene que ver con la parte del cuello para arriba para poder estar abrigados disfrutar del aire libre o del trabajo de lo que tengamos que hacer cuando estamos afuera bueno les quiero contar que tenemos pasamontañas un montón tenemos tejidos tenemos de lycra tenemos de lycra y neopren tenemos de polar por lo general lo que es polar y tejido viene en color verde y negro el resto de los de los modelos viene solo en color negro en este caso tenemos esta temporada tenemos un pasamontañas distinto que nosotros lo denominamos tres en uno y lo denominamos así porque se puede usar como pasamontañas se puede usar como gorrito o se puede usar como cuello polar o sea que compras un producto y tenés tres utilidades diferentes también acompañamos ya que dije cuello por la reciente tenemos los cuellos polar de siempre en color negro y en verde ajustables como podemos ver acá y tenemos también que cumple la misma función todo lo que es sudadera como esta que tengo puesto ya acá yo y como la que tienen puestos ahí mis amigos adelante en color natural o beige arena en verde y en negra como la que tengo puesta yo también lo acompañó con un gorrito tejido en este caso es camuflado bien en esta tonalidad y un poquito más claro no me quiero olvidar de decirles que bueno hoy yo les estoy mostrando todo lo que es frío pero que acá adelante tengo una representación para no olvidarme de contarles que nosotros tenemos todos los gorros y toda la mercadería no durante todo el año nosotros tenemos en este caso yo tengo acá un gorrito de restop de a la ancha pero también tenemos los que les estuvimos mostrando los contapanuca de secado rápido con filtro v así que bueno si esto les gustó pueden pedirlo en su comercio amigos si tenés comercio no te olvides estamos en plena temporada así que no hace falta que lleves todos los modelos el que vos creas que pueda servirle a la gente a tu clientela así que bueno visitarnos en la página web nos mandas un mail nos llamas por teléfonos estamos por todos por todos lados así que bueno nos vemos la próxima chau chau y